Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams, presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia Amigos, otra edición más del Barómetro, la edición número 13 para esta sexta temporada de Pingüino Multimedia sean todos bienvenidos a conversar, a dialogar, a intercambiar posiciones con todos nuestros grandes invitados estamos junto al Sky Bar en el Hotel y Casino Dreams el Sky Bar para que usted lo pueda disfrutar junto a sus amigos lo pueda disfrutar en familia, para que pueda disfrutar un exquisito happy hour en el Sky Bar del Hotel y Casino Dreams y para que usted no se pierda en los meses de junio, julio y agosto tenemos Redescubriendo Patagonia acá en Pingüino Multimedia el Consejo Nacional de Televisión y Pingüino Multimedia los invitan para que este domingo podamos apreciar a partir de las 22 horas el estreno del segundo capítulo de Redescubriendo Patagonia los primeros habitantes del fin del mundo por las pantallas de Pingüino Televisión usted no se lo puede perder y que no se lo cuente está en los meses de junio, julio y agosto 12 capítulos Redescubriendo Patagonia a partir de este domingo 12 a las 22 horas y con varias retransmisiones también durante algunos días de la semana Redescubriendo Patagonia en Pingüino Televisión estamos partiendo otro programa más del barómetro saludando a nuestro panelista Boris Estípici ¿cómo está Boris? bien, aquí estamos para hacer un programa más como hemos hecho todos hace ya 3, 4 años que estamos esta es la sexta temporada, 3 años haciendo el barómetro ya en Pingüino Multimedia y para hoy día tenemos una gran invitada al primer bloque, Teresa Lizondo directora regional del CERNAM ¿cómo está Teresa? bienvenida al barómetro ¿cómo te va? muy bien, muchas gracias gusto de saludarte también Boris y saludar a toda la comunidad de Magallanes y la Antártica Chilena en esta maravillosa tarde magallánica donde tus aires y los pulmones se alegran de este hermoso aire magallánico Teresa, una de las razones por las cuales le invitamos al programa porque usted es la máxima autoridad regional del Servicio Nacional de la Mujer y el tema de la violencia intrafamiliar hace muchos años que viene haciendo noticia en Magallanes las últimas cifras no han sido tan negativas porque no pueden ser cifras positivas cuando hay violencia intrafamiliar y especialmente violencia contra la mujer pero no son tan negativas como antaño porque hoy día Magallanes no está en el primer lugar y de hecho tiene los índices últimos que se entregaron la mitad de los casos registrados en comparación a la región de Aysén pero ¿qué pasa en Magallanes, Teresa? ¿por qué hay tanta violencia puertas adentro? Mire, primero quisiera saludarlos o sea, indicarles que ya somos Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género a partir del primero de junio y también tenemos al Ministerio de la Mujer con equidad de género a partir de... Cuando hablamos de equidad de género ¿a qué nos referimos precisamente? Cuando hablamos de equidad de género es que hay igualdad entre hombres y mujeres en los distintos aspectos donde digamos que el género está presente porque las brechas que existen entre hombres y mujeres son grandes ¿no es cierto? O sea... Está reconocido eso el trabajo nuestro distinto la estadía en lo que significa el área pública, la política Teresa, en otras palabras palabras más simples le puedo explicar al televidente y al auditor ustedes hoy día están para proteger no solo a la mujer sino que también al hombre a todas las personas dentro del programa también yo le quiero hacer hincapié a eso porque también hay mucha violencia psicológica de repente contra los hombres y qué bueno que usted lo aclare también que ustedes están para proteger al hombre Bueno, con respecto a lo que se está hablando en relación a la violencia de género y a la violencia contra la mujer cuando comenzó la ley dice violencia intrafamiliar y se consideraba ¿no es cierto? un parricidio después cambió la ley a la 20.840 donde señala ¿no es cierto? que la violencia que se ejerza hacia la mujer que ha sido pareja o tiene una relación o se haya tenido marido, mujer se llama ¿no es cierto? el femicidio y eso constituye un delito que va desde 15 hasta cadena perpetua en relación a no hablando de las digamos de las de las cifras sino que hablando de la situación de violencia sí, en realidad que la violencia que se demuestra contra la mujer en algunos casos es realmente siempre ha sido repudiable pero es como una descolocación de ese momento o sea es una furia intensa lo conversábamos y siempre lo conversábamos nosotros todos los días conversábamos de esta situación esta es una violencia la violencia es algo cultural nosotros somos el resultado de nuestro entorno y en nuestro entorno está la familia la educación lo que significa ¿no es cierto? nuestros vecinos donde en este momento hay un entorno y de acuerdo a como nos relacionemos también vamos a ser o menos o más violentos o no violentos entonces ¿qué es lo que nosotros todos los días trabajamos en el Servicio Nacional de la Mujer hoy Equidad de Género? trabajamos en las distintas áreas ¿qué hacemos para evitar la violencia? tenemos un programa de prevención un programa de prevención tenemos monitoras de prevención pero ¿cuáles son las razones que en los extremos del país haya mayor violencia y desfamilidad? bueno es relativo nosotros acá hasta este el año pasado no tuvimos ningún femicidio que ojalá este año tampoco en el anterior tuvimos uno el anterior uno y el anterior dos pero los casos son violentos o sea con alta connotación pública y nacional eso sí no hay ninguna duda lo que pasa es que bueno también hemos estudiado algunas situaciones se dice que acá vivimos una vida muy puerta adentro por el frío por lo que significa no tenemos tremenda distracción bueno eso no está digamos pero Teresa ¿por qué no analizamos en primer lugar para ir desarrollando el tema las causas de esta violencia? porque ¿qué pasa? tú te pones por el lado de la mujer yo voy a ser el abogado de diablo me voy a poner el lado de los hombres o sea claro porque siempre como dicen el sexo débil es la mujer y se lleva la peor parte pero veamos por qué se produce por qué de acuerdo a la estadística que ustedes tienen ¿cuáles son las causas que haya esa violencia que se llama intrafamiliar y la violencia entre un hombre y una mujer que conviven juntos entonces yo quisiera saber cuáles son las primeras causas porque a veces puede haber un hombre que es pasivo una persona y que la mujer lo invita a ser violento y después recibe yo te voy a dar después más adelante algunos ejemplos de cómo se produce eso entonces si tú me dices las causas son estas yo empezamos a desarrollar el tema en eso estamos desarrollándolo bueno la violencia es cultural ya partimos que es cultural es cultural nosotros aprendemos y el hombre siempre desde tiempo de antaño el hombre se ha sentido ¿no es cierto? como que la mujer es de su propiedad por lo general y quiero señalarte que esta violencia es transversal sea en ABC1 ABC2 esa es transversal pero tiene su connotación cultural el hombre por ejemplo algunos hombres siempre que hacen control a las mujeres no quiero que te coloques ese vestido no quiero que te pintes mucho no quiero que salgas sola pero interesa la mujer también ejerce ese control ¿no? sí exactamente pero no todas ni todos no todas ni todos es relativo y además no se olviden que el hombre tiene una fortaleza física mayor que la mujer ¿y qué pasa? exceso débil y exceso fuerte claro pero digamos en la fortaleza física pero esa por eso que nosotros estamos trabajando todos los días y también dentro de la reforma educacional nosotros tenemos desde los más puber y en la familia tenemos que hablar de violencia de la no violencia de género pero tú dices de que es un tema cultural ese tema cultural es propio y autóctono de la raza nuestra o es importado de los españoles ¿cómo nació esa cultura de que en Chile tenemos que ser más violentos a ver más violenta entre un hombre y una mujer con respecto a otras culturas de otras naciones hoy la violencia no es chilena ni es latinoamericana la violencia es mundial pero ¿cómo estamos en comparación con nuestros vecinos? bueno es transversal no estamos menor ni mayor estamos en igualdad de condiciones y la violencia no es propia de las regiones ni de la ciudad ni de los países es propia del ser humano el ser humano dice uno el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe al irnos formando en un medio ambiente donde lo que vemos lo vamos practicando lo vamos asimilando pero el grado de violencia que ocurre insisto hay CEN por un caso que ocurrió hace poco más de un mes insisto puntarenas por el caso de Carola Barría que ocurrió hace tres años ¿por qué tiene mayor connotación Teresa? ¿por qué esos índices de violencia la violencia más violenta? claro ¿podemos decir que es más violento? o sea claro las situaciones que han pasado en la última en Aysenia K claro fueron altos altos índices de violencia la connotación fue pública pero yo insisto la violencia debe erradicarse a través también de la educación porque lo cultural se aprende ¿no es cierto? y así como se aprende también se desaprende o sea también va de la mano y concorda con lo que dice usted que la educación quizás estamos flaqueando especialmente en estas dos últimas regiones del país lo que pasa es que porque los índices también lo dicen de esa forma los índices educacionales y los resultados de las últimas pruebas indican que Magallanes y hay censos en las regiones que tienen las peores valores pero mucho más profundo que eso estoy señalando de que dentro de la educación sistemática no existe digamos ninguna ninguna visión módulo que señale dentro del currículum como algo que se haga transversal en todas las clases relacionándose con género dentro de la reforma educacional tenemos ¿no es cierto? también ya preparar a los profesores en género preparar también digamos módulos de género y además documentación libros o sea vamos a preparar para que a los estudiantes los eduquemos en género y también en las aulas y a los párvulos nosotros también trabajamos en tal como yo le señalaba con prevención estamos trabajando en en las distintas fuerzas armadas entramos a las fuerzas armadas ya desde hace un tiempo atrás trabajamos con ellos porque por ejemplo carabineros son los primeros que le hacen el acogen a las mujeres que han sido violentadas dentro de los militares también dentro de los marinos estamos trabajando para que podamos le hago la misma pregunta a usted y también a Boris si usted vive en Magallanes hace muchos años esta violencia intrafamiliar porque llamémosla de esa forma no llamemos la violencia contra la mujer solamente esta violencia esta violencia intrafamiliar y Teresa existía hace tres décadas en el índice que existe hoy día o no mira yo tengo 60 y un poco más años y he vivido toda mi vida acá en Magallanes Punta Arena y yo te puedo decir de que en la época que yo era joven yo no veía estas violencias que hay hoy día ahora no las veía en todos los aspectos ojo incluso viviendo en una sociedad mucho más machista que la de hoy día claro entonces a eso quiero llegar quizás la mujer era mucho más sumisa al hombre en el concepto o el tema de la familia está mejor constituido porque es que la violencia también para mí Teresa el tema es que yo creo que si ustedes van a estar educando yo creo que aquí hay que educar el concepto de familia porque si educamos el concepto de familia vamos también a ir eliminando esta violencia que está sucediendo porque tenemos muchos ejemplos yo te puedo dar un ejemplo dentro de una pareja que están viviendo bajo el mismo techo la mujer hoy día tiene una discusión con el hombre porque el hombre tiene que ser proveedor de la casa porque le tiene que dar ciertas garantías y vamos a analizar cuáles son los deberes de la mujer pero la mujer también actúa con cierta maldad ¿en qué sentido? que hoy día es una discusión de un día viernes en la noche la mujer se auto infiere ¿no es cierto? un par de golpes llama carabinero y dice mi marido me pegó viene carabinero detienen al hombre hasta el día lunes ¿no es cierto? que lo formaliza entonces la mujer juega y después le dice al hombre mira como te jodí viste que tengo más poder que tú entonces tipo esos ejemplos están como están los ejemplos que estábamos analizando cuando a una mujer como el caso desgraciado que pasó que le sacaron los ojos entonces la violencia se va creando de una discusión y cada uno actúa de la manera de cómo jode al otro o la violencia existía Teresa hace 30, 40 años de la misma forma voy a ver la última parte la última quiero señalarle que nada justifica la violencia nada nada justifica o sea en la nueva ley que también voy a hablar más rato sobre la que vamos a transformar digamos que no solamente la violencia intrafamiliar sino que la violencia de género en todo aspecto nada justifica la violencia nada nada entonces tampoco es así que tú llegas y te van a detener inmediatamente yo conozco un caso no te van a detener inmediatamente y además la mujer tiene que demostrar que ha sido violentada y que ha sido violentada secuencialmente ahora escuchenme y qué me dicen de esto los jóvenes de hoy nacieron con el mundo en su mano sí o no sí bueno no me cae duda que ha habido un proceso acá yo el computador el celular y tengo el mundo en mis manos la comunicación no es cierto digamos qué es lo que estudia la psicología la psicología estudia no es cierto el comportamiento humano y qué es el comportamiento humano cómo yo reacciono ante un estímulo externo yo soy profesora muchos años y tú me dices oye claro yo me acuerdo que hace 20 30 años yo podía hacer clase toda la hora completa 40 minutos 50 y 100 y todos los alumnos y todos te respetaban todos hoy día los profesores no lo respetan pero qué es lo que pasa allí la sociedad ha cambiado qué pasa ahora con respecto a que no había violencia hablan de que las niñas adolescentes se embarazan yo recuerdo que años atrás muchas jóvenes en Chiloé en Punta Arena en Santiago en cualquier parte del mundo se embarazaban pero eso no se sabía no se sabía cuando empezó la guerra mundial en el año 1914 cuando lo supimos acá sin embargo ahora en este momento yo sé lo que está pasando en cualquier parte del mundo la comunicación digamos el avance histórico así como fue la revolución industrial es también hoy la revolución en las comunicaciones tenemos que irnos adecuando pero Teresa tanto no justificas hemos como bien dices tú hemos hemos avanzado en lo tecnológico con las comunicaciones pero hemos retrocedido en el concepto del respeto por las familias no hemos sido capaces no ha servido tanta tecnología para el tema de la comunicación entre un hombre y una mujer entre el papá y la mamá aquel que cuando traen un hijo al mundo ¿no es cierto? y el papá trae el hijo y si son en pareja y no le gustó la situación porque tiene que alimentar a ese hijo abandona a la mujer y abandona a ese hijo después hay que ir a buscar a ese hombre que procreó un hijo ¿no es cierto? y ahí también hay violencia yo siempre señalo que aguas pasadas no mueven molinos nosotros sabemos ya si es por hacer diagnóstico sabemos que antes las cosas eran distintas que yo respetaba a mi mamá yo tengo 67 años mi mamá tiene 94 y yo todavía la o sea yo vivo con ella no ella vive conmigo y tú sigues siendo la hija y ella tu madre y yo le digo por ejemplo ahora me preguntó a qué hora llego y lógico pues iba a ser la vida pero como te digo todo proceso transformador como fue las comunicaciones trae ¿no es cierto? que trae otra situación ¿qué pasó en la revolución industrial? toda la gente se fueron ¿no es cierto? del campo a la ciudad entonces problema de trabajo ahora ¿qué pasa con las redes sociales? los chicos ahora en las clases se aburren pues ahora la droga y el alcohol son grandes son agentes de violencia no, no no son agentes de violencia no son agentes de violencia pero no son detonantes perdón detonantes no son los principales detonantes no 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 es efectivo y hay estudios que demuestran que no es no es la causa principal ahí está eso es lo que yo quiero decir pero tal como tú señales los hombres no tienen los hombres y las mujeres no hemos tenido la capacidad ¿no es cierto? de educar nuestras propias emociones conocer nuestras emociones y también cómo educarla y la empatía bueno eso también deberíamos educarlo y eso también nosotros enseñamos lo enseñamos en los distintos cursos que hacemos en las distintas visitas que hacemos a la ciudad cuando alguien se casa y va al registro civil el oficial del registro civil le lee la cartilla de lo que es tener una relación y construir una familia a partir del matrimonio si te casas por la iglesia lo mismo el cura le dice lo mismo eso no se respeta eso es un discurso no más pero vamos a qué a los deberes de la mujer y a los deberes del hombre dentro de la relación de pareja puede ser de matrimonio o parejas libres que vivan juntos ¿cuáles son esos deberes? porque hoy día hablamos muchos derechos pero de deberes hablamos muy poco acá en Chile bueno yo creo que a todo nivel a todo nivel nosotros la gente quiere ejercer sus derechos pero sus deberes los deja de lado quiero señalarte de que yo creo cargante yo en eso creo que la educación es el único camino la educación es el único camino pero quiero referirme a algo yo soy cristiana Teresa antes le interrumpo nos quedan 5 minutos nada más es súper importante Teresa que hablemos del tema que hablábamos de la equidad hoy día ustedes como Sernán están recibiendo denuncias de hombres violentados psicológicamente quiero señalarte que la equidad yo siempre como hacía clase de tributaria la equidad es que todos paguen impuestos eso es la equidad pero que todos paguen impuestos de acuerdo a sus ingresos ahí está la equidad entonces pasa lo mismo como tú señalas nosotros acogemos a todas y todos hay denuncias hay denuncias anónimas que están recibiendo ustedes hay varones que van hay varones que van y también nosotros porque nosotros cuando llegan allá o nosotros sabemos alguna situación visitamos y a través de la OIRS nosotros se les orienta y se les deriva también tenemos un centro para atención de hombres que han ejercido violencia y que los tribunales lo envían para que puedan reeducar sus digamos para que puedan reeducar sus reeducar ¿cuáles son las principales causas de la violencia contra el hombre la violencia psicológica especialmente la mujer? de la mujer hacia el hombre no tenemos estudio ¿y también hay violencia física en Magallanes de la mujer hacia el hombre? sí sí tenemos algunos pero unos cuantos lo que pasa es que mira pero la psíquica es más sí porque no solamente hay violencia hay violencia psicológica psíquica sexual visual verbal de todos tipos de todos tipos depende como yo te mire por ejemplo estoy violentándote entonces nosotros quiero decirles que este centro de hombres algún día podemos traer a una persona para aquellos de los hombres porque ellos se licencian ellos llegan allá pensando en que no hay nada que sea verdad que están obligados porque lo enviaron sin embargo no es así bueno mira de todas maneras yo creo que este es un tema muy complejo universal es universal pero muy complejo en Magallanes ¿qué podemos hacer? yo creo que nosotros mismos la sociedad en la que tenemos que ir terminando con esta violencia educando como bien dices tú a los jóvenes porque de otra manera el tema va creciendo y en la medida que va creciendo nos vamos transformando en una sociedad muy violenta estamos viendo cuando salen a protestar los muchachos en las calles claro el 80% o 90% protesta y lo hace bien pero hay un porcentaje pequeño que usa la violencia entonces eso también se va retransmitiendo en la relación de pareja y eso es lo que tenemos que evitar y terminar con eso bueno en realidad que la violencia como señalaba es transversal pero es responsabilidad de todos por supuesto que nosotros como Estado tenemos que también proteger apoyar a las distintas mujeres y también a los varones Teresa yo le quiero dejar la puerta abierta de Pinguno Multimedia para que se inicie las campañas que se tengan que iniciar y también los diversos programas de Pinguno Multimedia no solo en la televisión sino también en la radio y por supuesto a través del diario en nuestra página web y las redes sociales para que difundamos un flagelo que insisto que ha sido como la piedra en el zapato en los últimos años para la región de Magallanes agradecerle a Pinguno Multimedia a través de Don Carlos a ustedes también que siempre han tenido las puertas abiertas y se nota lo que significa la sensibilidad con respecto al género no sé si en medio minuto justamente de eso decíamos nosotros pero por qué será que lo que pasa es que antes no había sensibilidad en los medios de comunicación con respecto a esta situación de la violencia de género no se informaba ahora se informa ahora tenemos los medios de comunicación comprometidos con este flagelo bueno que tengan un buen fin de semana que Dios les bendiga a todas y todos y que el equilibrio la felicidad empieza ¿no es cierto? por querernos amarnos y respetarnos que Dios les bendiga y un muy lindo fin de semana y muchas gracias ustedes antes de despedirnos en el próximo bloque tenemos invitados invitados en Político el vocero regional de la nueva mayoría usted va a participar de la consulta ciudadana en el 19 por supuesto ¿se puede saber por quién va a votar? bueno ustedes saben ustedes saben yo fuera mi hora de trabajo estoy trabajando arduamente no voy a aprovechar esta instancia pero si dentro de la consulta no sale la persona por la cual yo voy a totalmente totalmente total y ya tiene que votar por una mujer yo soy amiga perdón es que no la hago pero no quiero aprovecharme de estos medios pero encuentra que es un buen proceso el que hizo vivir el 19 yo creo que sí y es un proceso que ha unido que ha unido a los partidos nosotros en los partidos estamos pero trabajamos pero todos los fines de semana o en las tardes nos ha unido tenemos una calidad tan linda que yo recuerdo los mejores tiempos que lamentablemente ha unido a todos menos uno bueno gracias Teresa Patria Libertad no Patria Libertad me van a echar de como de la época de Frey Patria Joven Patria Joven me van a echar chao muchas gracias Teresa por haber estado que Dios le bendiga a todos por haber estado con nosotros Patria Libertad parece jugular no me van a echar nos despedimos brevemente porque volvemos con el vocero regional de la nueva mayoría José Luis Córdoba que va a estar conversando acá en el barómetro Pingüino Multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Pingüino Multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams regresamos amigos a este segundo bloque del barómetro acá en Pingüino Multimedia para seguir conversando seguir dialogando seguir intercambiando posiciones y como siempre estamos junto al Sky Bar en el hotel y casino Dreams quien hace posible que estemos semana a semana acá en el barómetro de Pingüino Multimedia y lo que ustedes no pueden dejar de apreciar en las pantallas de Pingüino Televisión en HD el Consejo Nacional de Televisión y Pingüino Multimedia le están presentando a ustedes Redescubriendo Patagonia imperdible este domingo 22 horas el estreno del segundo capítulo Redescubriendo Patagonia con los primeros habitantes del fin del mundo por las pantallas de Pingüino Televisión usted puede ver Redescubriendo Patagonia no solo el domingo en el estreno de los habitantes del fin del mundo sino que también todos los días de la semana en diversos horarios 23 horas 14 horas en fin hay varios horarios para que usted pueda apreciar Redescubriendo Patagonia acá en Pingüino Televisión y estamos en este segundo bloque del barómetro para conversar con el vocero regional de la nueva mayoría José Luis Córdoba ¿cómo estás José Luis? Muy buenas noches muchas gracias por la invitación bienvenido al barómetro gracias José Luis estamos a una semana de una instancia clave para ¿puedo decir la nueva mayoría o puedo decir gran parte de la nueva mayoría en la región de Magallanes? la mayoría de la mayoría ¿por qué lo digo de esa forma? porque todos los partidos políticos de la nueva mayoría a excepción de uno están de acuerdo en que el próximo domingo 19 se va a elegir al candidato que va a aparecer supuestamente en la papeleta el domingo 23 de octubre como representando a la nueva mayoría en las elecciones de alcalde en la comuna de Punta Arenas así es es una excepción en el resto del país no hay casos parecidos los otros son primarias legales en este caso no hay primarias legales pero hay otra especie de consulta José Luis que se va a hacer los primeros días de julio en otros partidos en otros conglomerados políticos a nivel país no sé si lo sabía usted de hecho en Valparaíso el movimiento autonomista va a hacer una consulta el segundo domingo de julio en donde incluso va a participar en este caso es un acuerdo de la mayoría de los partidos de la nueva mayoría para hacer esta consulta ciudadana que no es una elección ni una preelección ni una primaria incluso discutimos de que en el voto no era voto sino que en la consulta hubiera más preguntas hasta se habló de temas digamos de verdad programáticos pero al final se llegó a la solución de que a cuál de ustedes los dos candidatos que están prefiere pero hay que sincerar bien las cosas este es un acuerdo de un desacuerdo que hubo porque el día que tuvieron que tener el acuerdo a nivel nacional no se llegó a un acuerdo se atrasaron en inscribirlo eso por menores nosotros acá en Magallanes no los conocemos en detalle sabemos lo oficial es que no se inscribieron a todo indica que no hubo acuerdo lo que le interesa a la gente común y corriente como nosotros como Boris como quien le habla lo que va a pasar el 19 de junio va a tener validez para el 23 de octubre no tiene por qué no tener validez tiene validez porque está dentro de la ley de participación ciudadana el actual alcalde el independiente Emilio Bocassi independiente está invitado a incorporarse no se va a incorporar de hecho ya lo ha hecho hasta ahora parece que no ya lo ha hecho públicamente y él dice que se va a desconocer este proceso no la información que nosotros tenemos de nuestros partidos de la nueva mayoría a nivel nacional es de que está no es que necesitemos una autorización ni un permiso por ejemplo yo soy secretario regional del partido comunista en el 25º congreso que terminó en marzo abril hay cierto grado de autonomía para este tipo de cuestiones o sea nosotros resolvemos acá el tema yo escuché el otro día a un dirigente nacional del PPD que también tiran cosas poco claras respecto a la situación primero el actual alcalde era PPD ahora después no era se perdieron las fichas no sé él va como independiente y nosotros respetamos eso y estábamos o estamos todavía diría yo dispuestos a incorporarlo a la votación pero él no quiere José Luis lo que está pasando en el tema de Punta Arenas con candidatos a las municipales de octubre es lo más complejo que puede haber dentro de Chile porque hay muchos factores que están en juego primer factor la presidenta nacional de la democracia cristiana Carolina Goyt ella es senadora por esta región ella está apoyando a Eugenia Mancilla que no deja de ser menor ese hecho el segundo hecho es que Ramón Lobo renunció a ser presidente del CORE y para ser candidato precandidato y de alguna manera se la juzgó por eso en Santiago eso no lo tomaron en cuenta bueno todavía Carolina Goyt no era la presidenta cuando pasó eso pero de alguna manera hagamos ciencia ficción política usted sale uno de los dos o Eugenia Mancilla o Ramón Lobo es el candidato de la nueva mayoría de esta consulta pero llega el momento de inscribir que es en el mes de julio que se inscribe creo que el 25 de julio máximo el 25 de julio que se inscriben los candidatos y se inscribe y el partido allá o la coalición nueva mayoría inscribe a Emilio Gocas porque en política siempre hay manos brujas aparecen los duendes y resuelven los problemas sin que se sepa ¿qué va a pasar en Punta Arena con respecto al partido socialista al partido comunista a los radicales a la democracia cristiana no apoyarían a Gocas desde luego bueno pero usted levantaría un candidato independiente inscribiéndolo para poder votar por alguien que sea afín a la nueva mayoría y a este conglomerado y esta parte tan grande de la nueva mayoría es bastante ciencia ficción en todos los casos no no pero pero hagamos creo que creo que en la situación no va a ser la mayoría repito partiendo por la senadora Carolina Julio Verne hacía ciencia ficción y hoy día estamos viendo Isabel Allende está de acuerdo también también por parte del partido socialista si no si lo repito yo las informaciones que nosotros tenemos de las directivas nacionales de los partidos menos del PPD es de que hay un acuerdo y se va a respetar este acuerdo y por eso repito es uno de los pocos lugares tú dices eso tú lo puedes dar firmado no sé si firmado porque yo quien soy yo soy vocero de los partidos pero yo creo que vamos a llegar a eso hemos conversado hasta con mire el partido comunista también tuvo conversaciones con el PPD nosotros hablamos de esto porque nosotros desde que yo asumí la vocería lo he invitado a Luis Pérez que estuvo acá dos o tres veces él lo reconoce públicamente yo lo invito a que se incorpore él sinteticamente ha dicho que no ellos van a ir hasta octubre con el actual alcalde y nosotros somos críticos de la gestión ellos van a ir apoyados por otro partido o van a ir como independientes van a ir como independientes con el PPD eso ya podría ser noticia el día de mañana aquí en Punta Arena el PPD no lo puede asegurar claro yo no tengo ninguna relación con el PPD nosotros la nueva mayoría suscribimos hasta un pacto que tampoco tiene una validez como ustedes me dicen fuimos a una notaría ¿cierto? y firmamos el acuerdo de que ponemos los dos nombres a disposición de la ciudadanía de los vecinos que van a decir me gusta este me gusta este otro nosotros vamos a apoyar al que gane por un voto simple mayoría y vamos a trabajar y vamos a asegurar eso José Luis es curioso el tema de lo que está pasando en Punta Arena principalmente por el Partido Comunista por el PPD porque hace cuatro años hubo un subpacto de hecho en las elecciones municipales en Punta Arena usted no estaba en ese tiempo acá en Punta Arena donde el PPD tuvo un subpacto con el Partido Comunista nosotros tenemos un subpacto para los consejeros y por eso les digo que hemos estado conversando con ellos ¿cómo se sientan en la misma mesa y para las municipales porque una cosa son los alcaldes la autoridad del alcalde ustedes saben las atribuciones que tienen y los concejales es otra cosa por eso desde Santiago no le tiran la oreja y le dicen oye póngase a verlo al Partido Comunista por lo menos no le tiran la oreja pero ¿cómo van a armar esa lista a concejales? en este momento ¿cuántos comunistas cuántos PPD cuántos radicales? acá son ocho concejales ustedes saben nosotros teníamos un subpacto que incluso hicimos un plebiscito y el partido todos los militantes nuestros votaron también ante notario y todo eso un plebiscito para el subpacto que eran PPD radicales comunistas a nivel nacional el partido radical se retiró del subpacto después de suscribirlo y de firmar todo y están ahora en conversaciones entiendo con el MAS y la IC y no sé si los autónomos hay conversaciones tampoco puedo responder habrían tres listas la nueva mayoría habrían tres listas para concejales para concejales mantenemos una lista con el PPD y estamos en conversaciones y vamos a hablar ¿y cuántos candidatos llevarían acá? yo creo que cuatro y cuatro porque éramos tres, tres y dos eso les adelanto las conversaciones preliminares eran tres, tres, dos y había acuerdo con los radicales pero cambió la cosa y ahora los radicales van a parte y la última conversación la semana pasada con el PPD con Luis Pérez que reasumió siguió como presidente me aseguró que ese es el acuerdo cuatro y cuatro y vamos a reunirnos después de de esta impasse que tenemos para ver nombres y no solamente en Punta Arena ojo porque ese acuerdo es para todas las comunes pero se crearía una figura bastante compleja que para amarraditos ahí para concejales y para alcaldes los PPD votando por Bocas y los comunistas votando por Lobos ocurrió muchas veces en el Partido Comunista por ejemplo nuestros tres primeros diputados acuérdense un acuerdo por exclusión y todas esas cosas y les vuelvo a plantear el tema la curiosidad que para donde apuntaba es que el Partido Comunista de la región de Magallanes o de Punta Arena en este caso es muy curioso porque ustedes se comprometen ante las cámaras que va a respetar el acuerdo del 19 de junio y que va a votar por el que gane por un voto es decir usted también va a llamar a su compañero del Partido Comunista a hacer lo mismo ¿cierto? es decir mire la figura que se puede dar en Punta Arena es decir en Punta Arena el Partido Comunista el 23 de octubre puede apoyar a una candidata de la democracia cristiana podría darse cuando a nivel nacional la relación entre el Partido Comunista y la ADC no son de las mejores hoy día en Punta Arena los vemos abrazados pero yo diría al revés fíjense que los intentos por lo menos del Partido Comunista son de acentuar las coincidencias con la ADC nosotros no queremos enfrentamiento sí pero hay sectores de la ADC que especialmente los Walker por ejemplo no les gusta mucho sentarse con ustedes un poco de la renuncia y entremos en ese tema del ministro interior señor Burgo él dijo me voy porque estoy cansado y yo creo que estaba cabreado no cansado y una de las cosas que por ahí algunos analistas políticos dicen de que la relación del ministro del interior con el Partido Comunista que el Partido Comunista es el 6% 7% ¿por qué puede el Partido Comunista cabrear a un ministro del interior? eso es lo que me llama la atención o las conversaciones son muy tirantes muy distantes en lo que se refería a la reforma laboral yo escuchaba a Norberto Díaz de la CUT de alguna manera sobre la renuncia de Burgo ¿por qué el Partido Comunista siempre es como el elemento distorsionador dentro de la nueva mayoría y dentro de la política? ¿usted se siente una fuerza distorsionador al revés pero eso es lo que han sembrado y eso es lo que vemos a diario en los medios de comunicación yo diría al revés nosotros somos los constructores de la nueva mayoría y del programa de Michelle Bachelet nosotros influimos la reforma laboral si ustedes se fijan no estaba incluida en el programa de Michelle Bachelet fue la cuarta pata le dijimos nosotros al cuarto eje no estaba nosotros estamos peleando y estamos peleando en la calle para que salga esa reforma eso tensiona a la nueva mayoría y especialmente a los sectores más conservadores de la nueva mayoría y todo pero déjenme explicar lo que pasa lo que ocurre es que hay un frenazo digamos porque la nueva mayoría entró con todo el ámbito el ímpetu cierto y plantearon reformas que son estructurales que son importantes y que están marchando o sea hay cosas que ya no se pueden negar de que esto todos miran ah que ahora las reformas llegaron hasta aquí y todo eso pero hasta donde llegaron son avances incontrarrestables y son buenos y deseados por la inmensa mayoría el papel del Partido Comunista ha sido siempre llegar con las reformas hasta donde más se pueda ¿qué pasa? la situación económica se complicó internacional nacionalmente hay problemas internos en algunos partidos que no les gusta mucho y están tratando de enfrentar algunas reformas y nosotros queremos empujarlas todas ¿pero qué dicen los conservadores que están en el gobierno? que el Partido Comunista está en el gobierno pero el Partido Comunista está dentro del gobierno y a la vez está en la calle en la protesta entonces a los conservadores de la nueva mayoría les molesta eso cuando un comunista está en el gobierno está en reuniones y después está en la calle es lo que le pasa un poquito a Gabriel Boric que está apoyando el tema de las protestas estudiantiles nosotros también estamos apoyando la diputada Camila Vallejo está por apurar es que son distintas las posiciones de Boric y de Camila Vallejo Boric ha votado en contra de la reforma educacional no se olviden ustedes en muchos aspectos en la comisión y respecto a varias indicaciones nosotros somos incondicionales de la reforma a lo que se refiere Boric y nosotros estamos con los dos pies en la calle y con los dos pies en el gobierno que hay sectores conservadores hay sectores conservadores que han tildado que el partido comunista definitivamente ha izquierdizado la nueva mayoría bueno somos de izquierda hay gente que niega que exista la izquierda y la derecha nosotros somos de izquierda nosotros queremos cambios radicales profundos importantes tenemos un proyecto de nueva constitución basada en una asamblea constituyente hay gente de la nueva mayoría que no le gusta la idea de la asamblea constituyente pero nosotros queremos una transformación del rol del estado hay cosas mucho más profundas ¿cómo se han sentido gobernando? porque ustedes son parte de la coalición gobernando nosotros ahora bien marchen las reformas mientras la presidenta siga comprometiendo como lo hizo el 21 de mayo que las reformas van a seguir realismo sin ¿cómo era la frase? bueno se me fue pero estamos estamos en eso nosotros nos sentimos interpretados por la presidenta hace más de 40 años que ustedes no pertenecían a una coalición gobernante claro y se sienten se han sentido bien hay momentos y momentos hay momentos que sentimos mal pero no vamos a tirar la toalla nosotros hemos dicho vamos a estar con la presidenta Bachelet hasta el último día de su gobierno en marzo José Luis José Luis no como dirigente del partido comunista sino como comunista de corazón porque yo creo que eres comunista con ideas hace más de 50 50 años ¿qué sentiste tú cuando ayer la presidenta Bachelet nombró al señor Fernández ministro del interior una persona muy ligada supernumerario del Opus Dei que se opuso al tema de la píldora del día después es bastante conservador nosotros dijimos más parece de derecha que de la nueva mayoría un comunista cuando le ponen un ministro interior de esas características ¿qué puede sentirse? no te digo que hables como dirigente sino como comunista con ideales propios bueno yo no comparto las ideas del señor Fernández lo conozco yo sé que él ahora lo dijo también ayer asume el programa de gobierno y va a trabajar por el gobierno de Michel Bachelet al cual nosotros pertenecemos a mí no me produce ni dudas ni tranquilidad que la presidenta haya decidido hacer eso porque es su prerrogativa ella nombra a los ministros que quiera imagínate que nosotros nosotros tenemos solamente dos ministros desarrollo social y el de la mujer afortunadamente hoy día ministra ni siquiera era ministra tenemos nuestras posiciones ahí no queremos más no estamos aquí por cupo ni por prebenda ustedes saben nosotros tenemos las manos limpias no estamos metidos ni con soquimich nunca eso así que que la presidenta haya designado a este señor o designe a otro pero cuando sus socios los ministros son elegidos por la presidenta cuando usted se sienta al lado de algunos personeros del partido socialista que son también de izquierda para qué vamos a decir los PPD y la democracia han estado metidos con soquimich y esto cómo se sienten ustedes cómo los ven a ellos los vemos como que se han aprovechado del servicio público lo que toda la ciudadanía piensa de ellos obviamente que somos críticos obviamente que estamos de acuerdo por ejemplo en la reforma los partidos políticos hay que reencantar a la gente yo tengo miedo de eso de que la gente no vaya a votar que vean que esto todos somos todos iguales la derecha se encarga de eso de meternos a todos en un mismo saco yo insisto en que nosotros no estamos en eso nosotros no hablamos ni siquiera de la clase política esto de hacer de la política una profesión de ser concejal de diputado senador pero ellos para desquitarse dicen que ustedes son los que incentivan la violencia en la calle bueno eso ya es una caricatura porque lo hablan lo hablan de violencia de la violencia en los pueblos originarios solamente los hemos usado la violencia contra la dictadura yo no lo digo ellos lo dicen cuando se quieren sacar a los desnudistas desde encima dicen no estos son los violentistas del país eso lo dice la gente porque ya se instaló ese tema porque lo instaló la dictadura la idea de que nosotros somos terroristas yo les puedo contar historias yo viví en la república checa exiliada la república checa para Pinochet y sus secuaces era el horror ahí se preparaban los guerrilleros se compraban las armas en realidad los checos hacen armas y yo estuve ahí encargado del partido en Checolovacia estuve prohibido hasta el último día de volver a este país estaba prácticamente en la última lista de 50 personas que jamás iban a poder volver después se levantó el exilio y pude retornar era el terror la dictadura y hizo eso con la gente o sea la gente cree que los niños que los comunistas nos comemos los niños todavía entonces es un chiste violencia yo te digo la violencia la instauró aquí la derecha desde el asesinato del comandante Schneider para adelante y nosotros que hicimos en los años 80 enfrentar a la dictadura también por las armas nosotros no nos arrepentimos de eso frente a la derecha estamos en el 2016 pero bueno es que nos achacan ahora la violencia nosotros no salimos hoy día a luchar contra nadie no tenemos armas no estamos en eso así que descarto eso nos quedan breves minutos del programa sí perdón lo voy a traer de vuelta a Magallanes a mí me interesa a Magallanes más que el resto del mundo a mí también desde tu último y cuando lo traigo de vuelta a Magallanes le planteo que ya se anunció una candidata alcaldesa Jessica Bengoa ex militante de su partido usted sabía que la actual presidenta de la NEC fue militante de la NEC después tuvo tiempo con nosotros ella asumió en el partido cuando cumplimos 100 años o sea hace 4 años estuvo un año yo creo no creo que haya tenido una militancia muy regular nosotros somos completados para la militancia ella va a representar a un sector político que es respetable también dentro de la comunidad magallánica que es un sector autonomista ya me voy a su forma porque izquierda autónoma ya no está con Gabriel Boric ahora usted cree en Arriba Revuelto puede pasar algo Jessica Bengoa les puede restar votos a la candidata o candidatos de la nueva mayoría que van a apoyar ustedes de Izquierda Ciudadana de algunos otros partidos puede ser los comunistas dificulto que algún comunista vote no que harán amigos dentro de su partido de sus compañeros amigos personales uno puede ser amigo pero políticamente no creo que no creo que eso nosotros tenemos que repito nuestros objetivos hasta el momento lo que está sonando José Luis Jessica Bengoa Emilio Bocasi él o la candidata que llegue por la nueva mayoría ahí ya tenemos tres candidatos y obviamente la derecha va a tener que llevar otro candidato y Jessica se desgrana el choclo se desgrana mucho más el choclo ¿no sienten que los perjudica ustedes? yo creo que lo que hay que hacer es que la gente vaya a votar mi mayor temor es ese que se repitan lo que pasó y a propósito de que vaya la gente a votar ustedes cuando se han reunido con la gente de la nueva mayoría ¿tienen alguna cifra para el próximo domingo con dos mil se conforman con dos mil quinientos ¿cuánta gente cree que puede ir a votar? hay alguna experiencia parece anterior se han hecho cinco se han hecho varias primarias así que no sé sobre tres mil tiene que ser mínimo José Luis aquí el el presidente del PPD dijo que el intendente no los pescaba a ustedes como presidentes de partidos de la nueva mayoría ese es otro problema ¿lo está pescando ahora el intendente? el mensaje que él envió valió la pena o el intendente ha hecho caso omiso que existen los partidos políticos el intendente es independiente sí pero no ha jugado un rol político por ejemplo no activa al comité político yo no he estado en una sola reunión con el ¿lo siente distante al intendente? sí o sea con el partido comunista curiosamente tiene muy buenas relaciones nosotros lo invitamos a nuestra sede estuvo recién en el aniversario fue hizo un muy buen discurso pero en la concreta de conversar sobre cuestiones que le llevamos para que nos solucione pero lo siente usted como el representante de Bachelet sí es nuestro intendente pero nosotros en algunas cosas somos críticos del tratamiento que da a la nueva mayoría como expresión política o sea ha sido un poco sobre todo al comienzo la construcción del gobierno se hizo ustedes lo saben además no se hizo por parte del intendente el intendente también fue designado digamos y acá fue un acuerdo nacional que los senadores de las distintas circunscripciones fueron los que ayudaron a construir el gobierno pero nosotros nos dejaron nosotros tenemos una sola representante en educación la única serimi y en todo Chile es la única serimi de servicio no tiene nada más no tenemos nada José Luis yo no puedo dejar antes de terminar el programa el director me está apurando usted es periodista mucha gente no lo sabe los televidentes quizás que no vengo a hablar de mí pero sería otro programa es importante situarlo en la profesión usted no pertenece al colegio periodista en la actualidad al de Magallanes tengo que trasladarme ahora tengo que votar yo fui dirigente nacional y metropolitano por lo mismo lo estoy citando ¿qué opinión le merece lo que ocurrió hace un par de semanas con la radio de Presidente Ibañez? ah pensé que me iba a llevar a lo de Bachelet no pero que también va de la mano primero con la radio de Presidente Ibañez yo lo lamento o sea yo creo que no correspondía y bueno se demostró después la subtel dijo que no había ninguna irregularidad fue una maniobra a mi no me gustó nada nosotros expresamos ese mismo al domingo siguiente nuestra molestia también se lo hicimos ver al intendente y al alcalde no porque no hemos tenido tampoco muchas relaciones y ellos detonó en la renuncia del Presidente Regional del Colegio Periodista que era Nelson Reyes si porque trabaja en la municipalidad pero en una situación pero está entiendo que va a estar hasta agosto cuando sea la elección ¿qué opina usted como ex dirigente nacional Nelson Reyes debería haber salido del colegio antes de ejercer labores municipales? yo creo que si estaba comprometido a ese grado ¿cómo se maneja eso? claro a mí me ha tocado bueno a mí me ha tocado y a los comunistas nos ha tocado siempre estar en la oposición entonces yo estoy más acostumbrado a renunciar y que te busquen para que no te revayas eso me ha ocurrido varias veces ¿es comparable el caso de la Presidenta Bachelet con revista ¿qué pasa? a lo que ocurrió en Magallanes con Radio Presidente Ibañez no tiene tiene su singularidad yo lamento la acusación que esté orientada hacia los trabajadores porque está orientada José Luis a los propietarios de los medios y que no es solamente ¿qué pasa? es Copesa el señor Álvaro Sallé es la persona creo yo que instruyó a su director a sus editores para buscar cosas y lo tiene instruido permanentemente yo creo no sé quién le aconsejó otro yo estoy acá en Magallanes no conozco el detalle pero yo me habría centrado en la propiedad del medio y quién es el dueño de esto que me hizo esto por lo muy enojado que dicen que estaba y me parece bien era un injurio pero no es comparable el tipo de censura de ese entre comillas censura a lo que se acusó Magallanes con la radio creo que es más grave lo que hicieron con Bachelet la Presidente de la República aquí aquí una cosa casi doméstica de una radio que hace sus esfuerzos terribles para sobrevivir y que por un decreto alcaldicio que no tenía ni pie ni cabeza José Luis le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el barómetro anticiparle también de que usted ya lo debe saber y también para los televidentes en el próximo barómetro que es en una semana más van a estar sentados acá Eugenia Mancella y Ramón Lobos y el domingo ya tenemos el compromiso también se lo anuncio a los televidentes el ganador va a estar en exclusiva conversando en vivo y en directo esa noche con nosotros acá en el barómetro de domingo 19 de junio me parece lo que hay que hacer es el llamado a la gente a pronunciarse a votar no quedarse en la casa desgraciadamente un domingo pero hay que ir a votar y ni hablar de octubre en octubre tenemos que elevar esta cuota o sea bajar la cuota de abstención que es muy preocupante ojo en las municipales de 2012 Montanera fue una de las comunas con la mayor abstención a nivel país y si fracasan en octubre ¿quién va a ser el responsable el intendente o la nueva mayoría? las dos partes puede ser el río porque el río está revuelto todos muchas gracias José Luis gracias a ustedes gracias por este y gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del barómetro en Pingüino Multimedia un segundo bloque bastante político pero es interesante también conocer la opinión del vocero regional de la nueva mayoría nos vemos en 7 días más que es en la sintonía de Pingüino Multimedia chau chau Pingüino Multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams presentaron Barómetro un programa líder de opiniones políticas económicas y sociales con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Barómetro un programa de Pingüino Multimedia